María, yo me quiero subir el vuelo Platero y yo ¿Qué se va a caer? ¿Qué lleva de esto? ¿Y YouTube? Pero con velocidad Ana subiendo a un burro ¡Ana! ¡Ana! ¡Va muy despacio porque es muy viejo! ¡Aaay, qué mono! ¡Ana, otra! ¡Ana, cómo se empuja! ¡Arre, caballito! ¡No es un caballo! ¡No, no, no! ¡Ana, sí, por favor! ¿Qué tal burro? Como se ha dado carga para... ¡Ah, vale, espérate! Voy a aparcarlo ¡Anda, por! ¡Allí, en el otro lado! ¡Gira, gira a tocar allá! ¡Muy bien! Ahora damos la vuelta y te lo llevas, ¿eh? ¡Hani, que fuera un coche! Sí, es que yo... Yo monté a caballo Espera, ¿tú qué vas a montar a caballo? Yo tengo cuatro caballos ¡Tú montaste a codorniz! A ver, vamos a... ¡En medio de este aspecto más moderno! ¡Que dilo por mí! ¡Te huele a culo, Cristina! ¡Gira, qué! ¡Como perros! ¡Gira! ¡Gira! ¡Tut, tut! ¡Muy bien! ¡Dale! ¡Haz con esta manícola y con aquel pie! ¡Ah, pero joder! ¡Es que me da pena! ¡No le quiero pegar! ¡No le pegas, joder! ¡Arre! ¡Qué perro! ¡Hala, sí, con la pena, Ana! ¡Hala, sí! ¡No, no, no, que me da pena! ¡No pasa nada! ¡Coño! ¡Ana, que no les hace mal! ¡Soy Bat McCoy! ¡Ah, qué bueno! ¡Un palma a comid! ¡Cristina, nos falta el sombrero de Fly on the World! ¡Muy bien, muy bien! ¡Aquí, aparcador! ¡Soy! ¡Fijadnos, un K! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Aquí acaba de pasar un burrito! ¡Ay, qué mono! ¡Es chica, un chico, es chico! ¡Uy, adiós! ¿Cómo se llama? ¡Piccaballo! ¡Ve, to, ven como el perro! ¡Adiós!